Héroes, la gloria tiene su precio. Una producción Bicentenario, Canal 13. Mayo de 1879, en la Guerra del Pacífico, Chile se enfrenta a las fuerzas aliadas de Perú y Bolivia. Los buques de guerra chilenos se encuentran bloqueando Iquique, prestos a zarpar hacia el puerto peruano El Callao y enfrentar allí a la escuadra enemiga. En Valparaíso, lejos de los vientos de guerra, el comandante Arturo Pratt es instruido para unir la última de las naves chilenas, la Goleta Covadonga, al resto de la escuadra en Iquique. Este viaje marcará el destino de Pratt y la historia de Chile para siempre. Anoté las cosas que hay que pagar. El sastre y el zapatero, mandarle algo a la tía y pagarle los gastos a mi madre. Lo sé. Te mantendré informada de todo. Si necesitas más dinero, no dudes en recurrir a la tía Conchita. Hice una lista detallada de los posibles gastos y si no hay inconveniente, debería alcanzar. Lo sé. Cualquier decisión que tomes estará bien. Creo que no olvido nada. ¿Tu escapulario? Lo quiero de vuelta. ¿En qué momento se enfrenta un hombre a su final? ¿En qué momento nos despedimos de alguien por última vez? Recorremos una última calle. Dejamos atrás lo que es nuestro. Hay algún signo que delate un último momento. Y si es así, podemos escapar al río incesante del destino. Puede un hombre escapar a su propia historia. Sea como sea, pareciera que todo final tiene un comienzo. Y míos aquí, en este buque, en el mar, Carmela. Como siempre, todo comienza y todo termina en el mar. Buenos días, comandante. Buenos días. Sin novedad, la guardia. Buenos días, comandante. Dotación formada. Dotación buenos días. Son buenas días, comandante. Dios quiso, novedades. La covadonga está listándose para la mar, señor. Toda la tripulación a borde distribuida. Los 116 hombres ya distribuidos por palos. Estamos listos para la mar. Todo en orden, señor. La cabería está armada. Se guarneó la tira de hélice. Todo está listo para funcionar, comandante. Armamento. Trincado. Nos completaron ya la munición de 70 libras. Sí, comandante. Toque a Clara para repetido, general. Toque a Clara para repetido, general. Por fin, comandante. La tripulación ya estaba ansiosa. Aquí, fondeados, en Valparaíso, mientras en el norte la escuadra se prepara para lo bueno. La marina no se olvida de nadie, teniente. Ahora tratemos de recuperar el tiempo perdido. Y mientras más pronto lleguemos a Iquique, mejor. Así será, comandante. Y aquí estoy nuevamente, efectuando un ritual silencioso, repetido una y otra vez. Llegar a un camarote vacío, oblarlo de tus cosas, habitarlo de ti y de tus objetos, desembarcar tu presencia. Pero esta vez es diferente. Lo sentí en tu última mirada, en el escapulario que me entregaste para este viaje. Lo sentí cuando me dijiste, lo quiero de vuelta. Como si esta vez dudaras de mi regreso, amada mía. Cañonera Covadonga. Anotaciones del 4 de mayo de 1879. A las 6.30 serpamos de Valparaíso con rachas fuertes del sureste, como presagio de nuestro destino. A las 8 cuadras se orientan el velacho, los foques y las cangrejas. Y la Covadonga parece lentamente salir de un profundo sueño. ¿Hay una cosa que me gustaría mostrarle? Lo que no había pedido que arregláramos. A medida que nos adentramos al océano, con todo el aparejo cazado, siento la exaltación en la sangre de todo marino que se lanza a la mar. Pretendo notar lo que ocurre en este viaje, Carmela. Tanto por mi buen entendimiento, como también para sentir que de alguna manera estás conmigo. Sé que te preocupa mi suerte y mi exaltación se ensombrece por ese hecho. En Iquique nos espera la escuadra chilena que mantiene el bloqueo de la ciudad en una guerra. Que por un momento pensé que me había dejado atrás. Pero que ahora me llama con fuerza y más que nunca siento que mi destino es estar aquí y ahora con mis hombres. Pero igualmente, Carmela, como siempre estoy solo. Solo con este diario. Solo con mis recuerdos. Rodeado de hombres invisibles a mi paso. Como si deambulara por un buque fantasma. Pero que sin embargo es mi primer buque. Mi primer mando. Y eso me enorgullece. ¿Qué está pasando aquí? ¡Vargas! ¡Jarrasco! Arresto por desorden encubierta. No es el problema, Grumetes. Le escucharon al comandante. Respóndale. Él comenzó todo, mi comandante. Le pegué, comandante. Porque él dijo que tenía miedo. Y que todos terminaríamos en el fondo del mar como comida de ballena. Y un cobarde no merece ser un marino. ¿Es verdad eso? ¿Le teme usted a la guerra, Grumetes? Sí, comandante. ¿Alguien sabe lo que dijo el gran Alonso Bersilla con respecto al temor? El miedo es natural en el prudente. Pero vencerlo es lo valiente. Lo que hace a alguien valeroso no es su arrojo, su temeridad. Lo que hace a alguien valiente es dar ese primer movimiento que nos permite salir de aquello que nos inmoviliza. y después seguir adelante. Aunque eso signifique ser comida de ballenas. Teniente, ponga a estos dos a pasar misión y arena sobre la cubierta hasta que no quede una sola astilla. ¡Continuar! Recojan sus corras. Límpiala. ¿Pero qué puede saber un niño sobre el valor? ¡Acompáñenme! ¿Qué puede saber nadie sobre esa emoción que ha estado presente tanto tiempo en mi vida? El miedo a perderte. El miedo a fallar. El miedo a no saber. ¿Qué son mis palabras frente a lo desconocido a lo que nos espera? ¿Qué son las palabras de nadie cuando el miedo se instala en nosotros y nos inmoviliza? ¿Pasa algo, Arturo? Arturo. Luis Uribe, espérenos adentro. ¿Tienes miedo, Arturo? Ven. Siéntate. No debes avergonzarte por tener miedo. No, todo lo contrario. Es necesario para medirnos a nosotros mismos. Estas becas que me he conseguido, entrar así a la escuela naval es una bendición para tu familia. Con la enfermedad de tu padre las cosas no han sido nada de fáciles. Además, vas a estar con tu primo. Será como estar en casa. Es que no quiero decepcionarlo, tío Jacinto. Ni a usted, ni a mi padre. Si no sirves, Arturo, la vida se va a encargar de mostrarte el camino correcto. Cada uno de nosotros tiene su propio camino, mi querido sobrino. Y siempre sabrás qué hacer. Así es que entremos y enfrentemos el destino. ¿Te parece? Sí. 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 Adelante. Con su permiso, comandante. Las cartas con la corrección de curso. Diosquiza, comparte este té conmigo. Puede fumar si lo desea. El olor del buen tabaco siempre se aprecia. ¿Usted fuma, comandante? Es un lujo que nunca adquirí gracias a Dios. O compraba tabaco o enviaba unos cobres más a la familia. ¿Su señora? Carmela. Mi señora y mi vida. ¿Y usted, Oquiza, se casó? En la primavera pasada. Ahí quedó mi mujer, llorando y rezando porque no la dejé viuda. Es razonable su congoja considerando las circunstancias. Es que mi mujer no entiende las razones de la guerra. ¿Y quién las entiende realmente? Las guerras son fenómenos complejos. Esa es su esencia única, supongo. La complejidad. Lo que le quiero decir, Oquiza, es que a esta guerra todos fuimos arrastrados por diferentes razones. Los industriales por el salitre y su dinero. El pueblo por sus trabajos. Y el gobierno porque no tiene otra salida. Lo importante es por qué luchamos nosotros. ¿Y por qué lo hacíamos, comandante? Por la patria, Oquiza. Por la libertad de esta patria que tanto nos ha costado mantener. Adelante. Permiso, comandante. Se necesita el teniente un quiso encubierto. Con su permiso, entonces, señor. Mantenga a la gente ocupada, Oquiza. Me interesa mucho que se ejerciten en esgrima de sable y vallaneta. Así será, señor. Gracias, señor. Pensé... que se había olvidado de venir a ver a su tía, señor Pratt. Realmente no vengo a verla a ella, Carmela. Le traje esto. Gracias. Es una caracola de la isla de Juan Fernández. Acabamos de llegar de una expedición hidrográfica. Es una isla llena de secretos. Con su propia flora y fauna. Oiga, usted no debería regalarle estos objetos a su novia, a su prometida o a alguna amiga. ¿No tiene los marinos un amor en cada puerto? Yo tengo un solo puerto. Valparaíso. Y un solo amor. ¿Y quién sería la afortunada? Novedades. Todo el aparejo largo, señor Alas Abarlovento. Agente de guardia arreglándolas en flechaduras. Y cuatro marineros arrestados por falta de higiene. Usted vea el armamento menor y fusilería. Sí, comandante. Novedad sanitaria, Usquiza. Buen estado en todo el buque. Dos contusos y un guardia varina de baja porque se quemó una mano en la caldera. Estiré los entrepuentes con carbonato de cal. Y mande a bañar a Valde a los fogoneros. ¿A qué hora fue la diana hoy? Al amanecer, comandante. Que la división Quilla recorra los cabrestantes y cadenas nuevamente. Y que después manden a vestir de limpio a la gente que les voy a pasar revista, teniente. Fijarse. ¿Ya oyeron, comandante? Necesito que este buque brille como la plata de Copiapó. El comandante Pratt no va a llegar a Iquique en un buque que es un chiquero. ¿Me entendieron? ¡A trabajar! Quiero saber cómo es que se avería una máquina que funcionaba a medias pero funcionaba. Con mi conocimiento no logro entender lo que pasó. ¿Alguna idea, ingeniero Cuevas? ¡Latillo! ¿Cómo es que se pueden dejar piezas afuera durante el desarme y no sospechar que eso no resulte en un desastre? Jodías cabales de viaje debido a diversas ocurrencias en la máquina y calderas del buque. ¿Qué deberá poner el guardamarina salsa en la bitácora? ¿Descuido durante el desarme o la incompetencia de los ingenieros que traigo? ¿O ambas? ¿Qué sucede si en este mismo momento los peruanos nos atacan? ¿Puede alguien decírmelo? ¿Qué deberá poner el guardamarina salsa en el diario, Castillo? Si me permite, comandante, sería mejor que no pusiera nada. Que el teniente ponga a este hombre en arresto por descuido en sus labores y por... comentario fuera de lugar. Sánchez, acompáñeme. ¿Qué ha escrito entonces, comandante? ¿Ya lo escuchó? Nada. Arrasco una mancha en la trompa. Tenemos un buque limpio. Entonces veamos si podemos combatir. Lynch, prepárese a los artilleros. Eusquiza, toque esa farrancho de combate. ¡Vamos! ¡Soldado Chandía! ¿Qué pasa con ese tambor? Ejercicio de cañón. Colisa sobre estribor. Veamos cuánto demoran hasta dejarlas en listo. ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Fuego! El manejo de la artillería es pésimo. Los hombres son novatos y se nota. De usted depende, Lynch, que este sea un buque de guerra. Mañana seguiremos con los ejercicios hasta que estemos listos. Una y otra vez. Se me disculpa, señor. Nuestro tiempo de rearmado y de fuego ha sido... Es crítico, teniente. Solo en destrincar la colisa de proyeccionar la pieza para las punterías nos tardamos cinco minutos y cuarenta segundos. Un blindado peruano nos fulminaría en instantes. Imagine, dos cañones de trescientas libras montados en una torre acorazada. Lo único que nos queda es capacidad de reacción. Su tiro tiene que mejorar, teniente. ¿Prepararemos todo para mañana? No. Que sigan hasta el anochecer. Así será, señor. Teniente. La tripulación está bien. Solo quiero que esté mejor. Sí, señor. Anotaciones del 12 de mayo. Cañonera Covadonga. A veces pienso que la soledad del mando me viene bien. La distancia que la tradición y la jerarquía pone entre mí y la tripulación es necesaria. Nunca conoceré realmente qué piensan esos hombres silenciosos. Qué miedos tienen. Qué amores dejan. Qué familias esperan a esos niños. y del mismo modo jamás sabrán qué miedos tengo yo. Qué seres dejo. Qué familia me espera. Es un sano intercambio. La soledad por no saber y no saber para no involucrarse. Quisiera que vieras el magnífico aspecto del aparejo, Carmela. Esta noche en que la luna se alza espléndida sobre el horizonte. Está hinchado e inmóvil por el viento. Viento que llega con palabras y gestos de otras noches. Carmela. Todos se preguntan por qué usted no disfruta de la fiesta. La he disfrutado mientras mi madre y mi tía me han contado los últimos cotilleos del puerto. Yo no he dejado de verla bailar y reír. Y mirarme más de una vez. Mañana me embarco nuevamente y pensaba que quizás quizás usted pudiera escribirme. Quédese usted con él. Porque si yo lo uso ya sabe lo de la superstición. ¿Qué dice? Que los marinos se retrasan si una mujer se peina pensando en él. Y yo quiero que usted nunca se retrase. Por favor. Quédese. 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 Gracias y lo siento, comandante. Romero, acérquese. Aguardiente y sal. Su chompa. En caso de emergencia, frote la mancha con aguardiente y sal. Eso siempre funciona. Gracias. Lo recordaré, comandante. Alguien que mantiene su ropa impecable puede enfrentar cualquier imprevisto con dignidad, ¿no le parece? Ciertamente, comandante. ¿De su familia? De mi padre, comandante. Retírese. ¡Gracias! 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 Tu padre agónico, ven cuanto antes, tu madre. No deja de repetir tu nombre. Hijo, mi hijo Marino, te recuerdas cuando eras un niño y yo te leía y solía hacerlo. En los días de lluvia, en la chacra de la provivencia, te recitaba las mejores vidas. Las mejores vidas son las que conducen al alma a ser más justa. Y eso hace a las almas inmortales. Platón. 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 Gracias por ver el video 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 Salud Felicidades Comandante Williams Le presento a mi madre Doña Rosario Chacón Disparadires Comandante Disculpe capitán Pero hemos esperado con ansiedad este momento hace meses La verdad que desde hace años ¿A qué se refiere señor Serrano? El vals Arturo Queremos verte bailar el vals Hemos apostado cuántas veces te tropezarás con Carmela antes de que termine el primer acorde Serrano, espero que hayas apostado a mi favor Lo siento Arturo Caballero, lo siento, pero perderán su dinero Su famoso comandante Williams me interrogó Su famoso comandante Williams me interrogó Que no eras Que no eras cualquier marino Que eras sereno Serio Y formal Formal yo Además de meticuloso Preocupado Y otras cosas que me negué a confesar Mañana en Inquique veremos en qué está la escuadra Se encontrará con su primo el Teniente Uribe, comandante Y con grandes amigos Condel, La Torre, Serrano Mont Y con el Almirante Williams, comandante Lynch ¿Qué pasa con ese jerez? Lo va a servir Salud, comandante Bahía de Inquique por la mura de Estribor Bahía de Inquique por la mura de Estribor Aún está toda la escuadra El blindado blanco Las corbetas O'Higgins Chacabuco y Aptao La cañonera Magallanes El transporte a la mar y el vapor Matías Conciño No logro ver al Cochran Debe estar en comisión Que anuncie nuestra llegada Y prepara una embarcación para entregar el parte a la insignia Y la esmeralda Después de esta faena supongo que irá al descuizadero No lo crea Es una nave magnífica, buena madera Recuerde que fue hace cuatro años a reparaciones Y hace dos viajó a Tahiti Habla con cariño de esa corbeta, comandante ¿Y quién no? Que Marino no aprendió todo lo que necesita saber sobre esas tablas He pasado mi vida estudiando y enseñando a bordo de esa nave Podría recorrerla con los ojos vendados Pero sí Supongo que más temprano que tarde será el desguace Confía en mí, Carmelo La niña va a mejorar Si tú la cuidas No hay más camino que la mejoría El tío Jacinto podrá orientarte con las gotas homeopáticas Si sirvió conmigo cuando era débil al nacer ¿Por qué nos servirá con nuestra hija? Escúcheme Pronto me titularé de abogada No estarás más en tierra y seremos felices, lo sé No me prometas nada ahora Me haces sentir como una tonta a la que hay que tranquilizar Suba la esmeralda y no dejes de escribirme Nuestra hija va a estar bien Fue en la guerra de secesión norteamericana Donde se produce el primer combate de buques acorazados Riquelme ¿Cuál es la diferencia con respecto a un buque como este, la esmeralda? En el blindado La tripulación no tiene que subir a cubierta para disparar El ameralda, en cambio La tripulación está constantemente expuesta a recibir los disparos del enemigo Bien, Riquelme Además, en el caso de algunos blindados Se sustituyen las baterías de cañones a los lados Por una torre giratoria con dos únicos cañones ¿Lo hace indestructible? No sé, Gers No sé si se lo aborda La guerra naval es una guerra de hombres No de buques Porque el abordaje no es solo para producir daños estructurales Es para derrotar a la tripulación enemiga En el peor de los casos Si se hunde el primero Se lleva consigo el segundo ¿Y en el mejor de los casos? En el mejor de los casos uno podría capturar al blindado Ha sucedido antes Solo con una única acción La captura del comandante Exacto Un comandante neutralizado desmoraliza la tripulación Si me permite, señor Eso depende de cómo se lleva el comandante con la tripulación Bien Revisen sus apuntes Buen día, aspirantes Buen día, señor Gracias Gracias Arturo Nuestra querida hija Nuestro angelito Sigue mal Muy mal Siento que mi corazón desfallece de dolor Y tú no estás para sostenerle Si te fuera posible venir Sería para mí un consuelo Pero si eso no es posible No desesperes mi bien Sabré ser fuerte hasta tu llegada Carmela mía Hoy recibí tu carta que me ha partido el corazón Sin embargo Aunque el corazón preñado de lágrimas y de dolor No desespero Porque bien sé lo fuerte que eres Y lo bien que cuidarás de nuestra hija Si pudiese, Carmela Si solo pudiese en esta misma hora Dejaría mis obligaciones Y volvería a casa para estar junto a ustedes Dios salvará el fruto de nuestro amor Carmela, amada esposa Hemos hecho lo correcto siempre Y Él protegerá a Carmelita Concepción Estoy seguro Bien sabes que a cualquier distancia Palpita unísono con el tuyo mi corazón Pesa del mismo dolor y del mismo sentimiento Estoy seguro que con los medicamentos Que me mencionas y mis oraciones La veremos reír nuevamente En cuanto me baje de este buque Aún en Mejillones La llevaremos a Quillota A tomar de ese aire tan sano O quizás hasta las mismas termas de Cauquenes Que tan bellos recuerdos nos traen ¿Pasa algo Arturo? Mi pequeña hija La fiebre no remite Y tengo nefastos presentimientos Quisiera volver ahora mismo Al paraíso La vieras Cuando le hablo Se queda mirándome Sin me extrañar Como si me escuchara Como si quisiera decirme algo Gracias a Dios termino este viernes Y volveré en el octavo Pasa algo Serrano Creí que lo sabías El octavo telegrafió Tuvo un desperfecto ¿Qué dice? Que no habrá transporte Por lo menos hasta una semana Mi hija me espera No puedo esperar las días Menos una semana No hay nada que puedas hacer Arturo Siento que estoy atrapado En la esmeralda Atrapado en este viejo buque Mientras ustedes me necesitan Días han pasado Y no sé nada de ti Y de nuestra hija Carmela ¿Ya está bien? ¿Es tu silencio una buena señal? ¿Es una señal de que mis oraciones Y tus cuidados y desvelos La sacaron adelante Y ahora sonríen En nuestro pequeño jardín? No 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 Quizás se hubiese consultado con más médicos, o si hubiera hecho algo diferente, o más a menudo, o antes, o más tarde. Dime algo, Arturo. No te quedes en silencio. Di algo. No te vayas a ese lugar donde yo no puedo llegar. Vuelve, aunque sea para evitarme. ¿Me culpas? No fue tu culpa. Jamás podría pensar eso, ni por un momento. Moriría mil veces antes de pensarlo siquiera. Te necesito cerca. ¿Puedes entenderlo? Pediré un transbordo a tierra. Haré clases nocturnas si es necesario, como cuando nos conocimos. Terminaré leyes. Estaré contigo. Nunca más te dejaré sola. Adelante. El capitán Pratt, comandante Williams. Mi más sentido pésame, capitán. Un padre jamás debería enterrar a un hijo. Asiento. Como le comenté en la carta, señor, quiero solicitar mi desembarco para continuar con mis labores de profesor en tierra. Desembarco, ha sido una decisión reflexionada acuiciosamente, como todo lo que usted hace, Pratt. Usted todo lo hace de manera acuciosa. Hasta estudiar una carrera embarcado. Mis estudios de abogacía no han influido de ninguna manera en el servicio. Y solamente han tenido lugar en mi tiempo libre. Espero que su afición por el estudio y las letras no tenga nada que ver con esto, Pratt. No me gustaría que se rumoreara por ahí que usted no se entrega suficientemente al servicio, como debería serle un verdadero marino. Yo me siento orgulloso de servir a esta institución. Y si puedo hacerlo desde tierra, no veo el inconveniente. Se lo agradezco, comandante. Mis respetos a su digna esposa, capitán. Una dama encantadora. Un marino debe amar a su familia y las esposas de los marinos deben enorgullecernos de la misma forma que nuestros hombres nos enorgullecen. Lamento no poder decir lo mismo del teniente Uribe, quien en ese punto nos ha dado problemas en Inglaterra. Quizás no fue muy afortunado enviarlo en comisión a buscar el blindado. ¿Ha tenido noticias de él? He recibido algunas cartas. Ustedes son muy amigos. ¿No es verdad? Como hermanos. De hecho, él es mi primo. Tenemos informes de que su primo está vuelto loco por una inglesa, viuda y anglicana. No es lo que cuentan sus cartas. Él cuenta que se ha enamorado de una dama. Y se ha casado sin autorización. Ofende a la institución al comportarse como un estibador del peor puerto. La marina le negó la solicitud de casarse con esa viuda. Y sin embargo, se casó igualmente. Una ofensa de esa magnitud es un agravio para nuestras tradiciones. Tradiciones de las cuales nos enorgullecemos. Le reitero, comandante. El teniente Uribe siempre ha sido una persona sensata. ¿Qué puede saber de sensatez? Un joven que ha recorrido tan poco mundo. Ya que se escriben a menudo. Ojalá pueda aconsejarlo. Cuando el teniente Uribe vuelva de su comisión en Inglaterra, podrá usted mismo escuchar su versión de primera fuente, comandante. Ha sido dado de baja. Y no veo razón en tanto para escucharlo. En la marina, no hay lugar para los que no cumplen las órdenes. Con todo respeto, comandante. El teniente Uribe es un gran marino. Si lo han dado de baja, me gustaría defenderlo ante una corte marcial. Aún no es abogado, Prat. ¿De qué defensa me habla? Pero lo seré. Y en ese momento, podrá defender al mismo Judas. Pero hasta que eso no ocurra, no olvide que es un oficial de la Armada. Puede retirarse, Capitán. Según el artículo quinto, título 32, de la ordenanza llamada de Grandayana, incumbe a la corte marcial juzgar la conducta de oficiales que hayan delinquido. Sin embargo, hoy tenéis ante vuestra presencia no un oficial, sino un civil, exoficial. ¿Por qué entonces se somete Uribe a la corte marcial si es un civil? El solo hecho de juzgarlo ante esta corte, el solo hecho de juzgarlo, prueba incuestionablemente que el señor Luis Uribe es un oficial con grado de teniente primero de la Armada Nacional. No, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Lo que hay de cierto, señores jueces, es que las garantías que se dan a un simple marinero no han sido aquí respetadas en la persona de un teniente primero de la Armada. Además, la vida privada es un valor personal que si no entorpece una carrera naval digna no debe ser usada en contra de nadie. ¿O acaso ahora la Marina pretende oficiar de casamentera y hacer de agencia matrimonial? Ese es el trasfondo de la imputación. Lo que demostraré ante esta corte no es por qué el teniente Luis Uribe debe mantenerse en la Armada, cosa que probaré sin lugar a dudas. Sino por qué el contraalmirante José Anacleto Goñi y el ministro de Chile en Londres, Alberto Oblés Gana, han procedido en la ilegalidad atribuyéndose potestades que en el reglamento ni la justicia chilena ampara. Cuide sus palabras, abogado. Habla de la reputación de sus superiores y por ende de esta digna institución y del Estado de Chile. Las instituciones son tan dignas como los hombres que las animan y las conducen. Y si mi juicio y la justicia sirven para limpiar la reputación de la institución de la que me enorgullece vestir su uniforme, entonces doblemente férreo seré mi discurso. Veremos uno a uno las pruebas del caso, uno a uno los documentos y cartas. Veremos si una institución puede encarcelar a un hombre, denigrarlo sin sustentos jurídicos y veremos sobre quién cae el sable. Lo oficializarán mañana, pero lo absolvieron de todos los cargos. Perfecto, mi amor. Arturo, primo mío. Muchas gracias. Felicitaciones, licenciado. Sí, sí, felicitaciones, abogado. Y fíjese que tengo un pequeño problemilla familiar que a mí me gustaría precisamente... Señor Serrano, tendrá que pedir audiencia porque antes tengo el caso de una prima hermana que me gustaría que usted resolviera. Perdone, capitán, pero premura tiene el caso del despensero Medina, el cual fue sorprendido infragante y sacando galletas en una cocina. Por favor, salgamos de este lugar. Es lo que le dije, porque la tribulación tiene que estar alerta. Luis, Arturo, qué bueno verte. Thompson, Arturo, por un momento pensé que quedaría fuera de este guerra. El alto mando no puede desperdiciar a alguien como tú. Por más que me hayas defendido, los hayas fustigado con tus palabras. Condé. Carlos. Luis, Thompson, supe que te nos unías. Bueno, alguien tenía que capitanear la coba hongas de Valparaíso y como no había ningún otro... Ningún otro como tú querrá decir. ¿Y cómo estás, Thompson? Comandante de la Esmeralda, o no? Comandante de un bug inmóvil. La Esmeralda tiene fallas en sus calderas. No tiene nada que hacer en esta batalla. Si no fuera por las casuelas de Serey, que son las mejores de la Armada... Es verdad. Buenos días, señores. Buenos días, almirante. Ustedes saben mi postura. Luchar aquí, cuando el enemigo viniera a desbaratar el bloqueo. Pero debido a las circunstancias, creo que la mejor opción será un ataque sorpresa en el mismo Callao. Para eso he decidido reasignar a los comandantes y la tripulación de este escuadro. Thompson pasa de la Esmeralda a la Aptao. Condell, de la Aptao a la Cobadonga. Pratt pasa a la Esmeralda. Usted también, Uribe. Si repara las calderas, estaríamos operativos mañana. Manteniendo el bloqueo, se quedarán aquí Condell y Pratt. he dicho, señores. No tienen miedo. A mí por la indisciplina y a ti por haberles ganado un juicio, estamos fuera. Disculpe, mirante. Si decidí venir a esta guerra, si decidí dejar a los míos, no fue para quedarme aquí. No siempre se puede estar en todo, Pratt. Embárqueme en el blanco, entonces. Puedo ser de más ayuda que estando aquí, esperando. He tomado mi decisión, señor Pratt. Usted se queda en la Esmeralda, bloqueando Iquique. A veces la Providencia pone a los hombres en la batalla. A veces los pone en la espera. Usted se le espera, capitán. ¿En qué momento se teje el destino de un hombre? ¿Quién traza ese sutil mapa del que no podemos escapar? ¿En qué momento, amada mía, no podemos volver atrás y nuestro destino se presenta así de golpe con toda su belleza, pero con todo su dolor? ¿En qué momento? ¡Gracias! El comandante Condel quedará al mando de esta noble nave. Tanto este buque como la esmeralda no irán al callao. Se quedarán aquí, manteniendo el bloqueo. Una misión vital. ¿Y usted, comandante? Cumpliré mis órdenes, manteniendo el bloqueo y esperando celebrar la victoria cuando vuelvan. Pero eso no es justo, señor. La justicia vendrá, teniente. Por ahora hay órdenes. Y las órdenes se acatan. Voy por mis cosas. Mi querida esposa. Llegué a este puerto encontrando fondeadas, digo mal, en la boca, aguantándose sobre la máquina de la escuadra. Entre tanto ha habido un cambio de comandantes. Thompson ha sido colocado en el Aptavo. Yo en la Esmeralda y Condel aquí en la Cogadonga. En verdad, quien queda mayor es Condel, pues este, aunque el más pequeño de nuestros buques, se encuentra hoy por sus condiciones de movilidad en mejor estado que las otras dos. La Esmeralda está recibiendo serias reparaciones en sus calderas. El resultado es que me quedaré montando la guardia del bloqueo, lo que me dejará tranquilo en el fondeadero. Atención. Exponcia. ¿Áti? Hombre, ven Porter. ¡Tono! Gl 할게요! ¡Tono! ¡Tono! ¡Parece! ¡Honores! ¡Más! ¡Frogue al cagazo! También fíjate fairly asusten como una actriz. ¡Gracias! 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 ¡Honores! ¡Dotación! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Serrano. Reguelve. Señor Segers, me anima a que siga con nosotros. Usted también, Wilson. Es un honor servir bajo su mando, comandante. Igualmente, comandante. Necesito un informe del buque. Tiene el reporte de la lista de víveres. Serrano, continuar. A su orden, comandante. Oficiales, continuar. Aquí está, comandante. Además, no hay buenas nuevas. Una de las calderas tiene la válvula rota. Una de las máquinas está resacando agua y la otra está a punto de fallar. Y eso es solo para comenzar. ¿Tripulación? 201 hombres, dispuesta por palos. No hay problemas sanitarios. ¿Detalle de la tripulación? Tres tenientes, cuatro guardiamarinas, veintidós grumetes, veintidós marineros primeros y treinta y cinco marineros seguros. Vamos a mantener a la tripulación en actividad. ¡Trabajos, mar! Lo peor que puede pasar es el aburrimiento. Quiero que sigan con su servicio de costumbre. Además, tenemos que entrenar artillería y una nueva partida de abordaje. ¿Y los grumetes, comandante? Que pongan sus diarios al corriente. Que mantengan sus mentes ocupadas. ¿De qué se trata esto, Segers? Marinos con piojos. El almirante Williams no quería niños en la expedición al Callao. Córtenles el pelo y que los baldeen. Y uno que solicitó transbordo. ¿Qué hace usted aquí, Carrasco? Usted es de la tripulación de la Covadonga. Solicité transbordo a mi capitán. Y me lo aceptaron. Puedo serle útil. Mantener sus cosas en orden. Su ropa como que responde. Usted mismo lo dijo. La presentación es lo más importante en la batalla. Segers. El grumete Carrasco tendrá funciones de mozo de cámara. Se cargará de labores de mayordomía en sus ratos libres. Y encuéntrele una misión. Gracias, comandante. ¡Atención! Descansen. La máquina ya lleva puestas en su caldera 150 parches. Y cada vez que se dispara un cañón es un parche más. Las costuras se abren, los calderos se rompen, las manparas gimen. Todo el armaduramiento sufre en cada disparo de cañón. Sin embargo, comandante, puede aún dejar el pabellón bien puesto. Desde las 5 y 30 del 16 de mayo, Carmela, la escuadra chilena partió rumbo al puerto peruano del Callao. Los vi alejarse en el horizonte y me quedé ahí mucho tiempo después que habían desaparecido. como se teje nuestra suerte, Carmela. Porque el destino me sitúa como observador y me despoja en honor de servir a la patria. y habrá otra oportunidad para nosotros, ¿no es así? Dios nos guía. Lo que sucede es siempre lo mejor que debe suceder. Carmela. Carmela. Hoy cumpliría cinco años. Cinco años. El padre de Lucía, nuestra vecina, tiene un bufete de abogados. Le hablé de ti. Dice que podrías trabajar para él. El sueldo de un abogado que recién se inicia solo alcanza para un soltero. No puedo bajar a la marina. No todavía. Menos ahora, Carmela. Pero nos arreglaríamos. No puedo arriesgarte a ti y a nuestros dos niños, Carmela. Y yendo a la guerra no nos aliegas. A menos que sea eso lo que te hace hervir la sangre. La guerra es como una peste que se mete en las casas, en los negocios. ¿Sabes cuánta gente perderá su trabajo en el norte si nos dejamos atropellar? ¿Sabes el hambre que habrá si las alitreras tienen que cerrar? Si voy a pelear... Tú no sabes por qué vas a pelear, Arturo. Lo único que sabes es que quieres embarcarte, sean cuáles sean los motivos. Te equivocas. Te equivocas por primera vez, Carmela. Sé exactamente por qué peleo. Lo he visto en el norte con mis propios ojos. Peleo por no seguir perdiendo nuestra tierra. Yo no quiero vivir de allegado en mi propio país. Si les aceptamos esta jugada, luego vendrá otra y otra. ¿Te vas a embarcar? Anda y haz lo que tengas que hacer. Permiso, comandante. Necesito que vea esto. Buenas tardes. Soy Agustín Cabrera, ingeniero civil. La dirección de telégrafos me mandó a cortar el cable submarino. Figúrese mi sorpresa cuando me di cuenta de que la misión había sido ejecutada. ¿Qué desea? Esperar el vapor aquí. Quiero volver lo antes posible al sur. ¿Está consciente que está a bordo de un buque de guerra, señor Cabrera? Tan consciente estoy que no quiero esperar en tierra enemiga, comandante. ¿Sabe algo de electricidad? Bueno, lo que he estudiado. Ya decidiré en qué puede hacernos útil. Muchas gracias. Compañeme, señor. 19 de mayo, corbeta esmeralda. El tiempo transcurre lento. El sol se queda fijo en el cielo. Los minutos se dilatan. No sopla una pizca de viento. El mundo se ha detenido y espera por nosotros. Somos un buque fantasma, anclados. Se nos unió un civil. Somos ahora 202 hombres solos con nuestros recuerdos. La historia pasa en otro lugar, lejos de aquí. Allá en el Callao. A donde fue a combatir la escuadra chilena. Esa batalla en la que yo debiera estar. En esta guerra que tanto se discutió en aquella velada en Valparaíso. En mi rol de intendente de Valparaíso y comandante en general de Marina, he abierto las puertas de mi casa ya que nos engalana la presencia aquí, en el puerto, de don Rafael Sotomayor. Enviado del presidente Pinto, desde Santiago. Le damos nuestro saludo, señor Sotomayor. Gracias, señor intendente. También tengo el orgullo de contar con la presencia de los oficiales de Marina, encabezados por nuestro ilustre almirante Williams, quien sabrá guiar nuestra escuadra hacia la victoria. ¿No es así, almirante? Quiero pedir un brindis, un salud. Por la victoria. Salud. Por la victoria. La estupidez de algunos no tiene nombre. Brindar por la guerra como si fuera una fiesta. Comandante. Comandante. Con todo respeto, señor Sotomayor, creo que nuestra reacción ha sido lenta, tardía. Nos preocupa lo pasivo del presidente Pinto en este trance. No hemos sido nosotros quienes comenzamos con las hostilidades. La decisión del presidente Daza, ese tirano boliviano, de subir el impuesto del salitre en 10 centavos, viola el tratado de 1874. ¿Qué más hostilidad que esa, caballeros? Y esperen que nos quedemos de brazos cruzados mientras ellos rematan las alitrenas y cuentan con el apoyo del Perú. Ese tratado silencioso y canalla. ¿Qué distintas se ven las cosas en Valparaíso que en Santiago? Aquí no hubiéramos dudado tanto, señor Sotomayor. Si me permite decirlo, creo que la postura, digamos, pacifista del presidente Pinto no ha ayudado mucho. La prudencia del gobierno, estimado intendente, es una virtud que se agradece en estos tiempos revueltos. Sería estéril discutir ese asunto ahora. La guerra ya es un hecho. Y mientras antes se resuelva la situación, es mucho mejor para todos. Estimados caballeros, espero no importunarlos. Solamente quería saber si estaban a gusto. Señor ministro, los invitados quieren departir con usted. Nos reuniremos con los invitados en un momento. Estamos discutiendo asuntos técnicos de la guerra, nada más. Ah, discúlpeme, pero la mitad de los invitados a esta fiesta no comprende los motivos de esta guerra. Que son más simples de lo que usted se imagina, mi estimada señora, si me permite. Desde aquí, desde Autofagasta hacia el norte, en todos estos territorios que hemos cedido a Bolivia, florecen las alitreras gracias a capitales chilenos. Si Bolivia impone un impuesto sobre las alitreras, no solamente va a perjudicar nuestras inversiones, sin hablar de la desocupación y de la hambruna, sino que terminarán rematando la propiedad chilena. Y eso sí que es grave. Una violación flagrante al Tratado de 1874 con Chile. Un tratado que tiene dos cláusulas. Si Bolivia viola la primera, que es no subirle los impuestos a las integraciones chilenas por 25 años, entonces nosotros con toda propiedad podemos desconocer la segunda. ¿Y cuál es la segunda cláusula? Cederle a Bolivia definitivamente ese territorio. Por eso tenemos la obligación de recuperar ese terreno ahora. A mí lo que me preocupa realmente es la concentración de tropas peruanas en Iquique. Y eso sí que es muy grave. Señores, lo que interesa aquí es lo que viene ahora. ¿Cómo vencer a dos enemigos de un solo golpe? Bloqueándonos, asfixiándonos, señora. Y es precisamente aquí. En el mismo pulmón de la zona. Iquique. La escuadra está lista para iniciar el bloqueo. Si el presidente así lo estima, señor ministro. Sin comunicaciones. Sin salida para productos y enseres. Bolivia y Perú cederán irremediablemente. No, no, no. ¡Gracias! ¡Gracias! Carmela, mañana temprano sale el Limarí y voy a aprovecharlo para que lleve esta carta. Espero que les encuentre a todos con saludo. Que mis hijos seguirán bien y que ya de vuelta a mi casa mi digna compañera se habrá convencido que no hay por qué afligirse. Pues a lo que se ve, ni los peruanos han de venir aquí ni nosotros ir allá donde están encerrados. ¡Gracias! Grumete Juan Araya. ¿Con tu hermana en la playa? José Muñoz. Le hago el favor a las dos. Grumete Alfonso Atalante. ¡Que venga el burro! Comandante Arturo Prat. Avelino, quiere la correspondencia al comandante. ¡Atención! Me tiene algo que decir, artillero. Antes que Aldea lo arreste. No voy comandante. Lo siento comandante. Agradezca que Prat no rima con nada. Porque si fuera así estaría arrestado hasta septiembre. Arturo, ayer almorcé con Concepción y el tío Jacinto y reímos. Y en la tarde asistimos a una sesión de espiritismo. Sucedió algo curioso en ella. La Medium dejó escritas unas palabras que no sé qué significan. Pero que te las copio porque me parecen bellas. Las mejores vidas son las que conducen al alma a ser más justa. Y eso hace a las almas inmortales. ¡Mensaje con bandera de la covadonga! ¡Que no me la informa! ¡Humos al norte! ¡Humos al norte! ¡Humos al norte! ¿Será la Ojin o la Chacabuco con algún problema que se acercan del Callao? Esto no está bien. ¡Trinquen esa faena! ¡Sergento Aldea! ¡Termine la faena! ¡A su orden, pendiente! ¡Mete canales! ¡Usted también, carajo! ¿Lo puedes identificar? ¿Pasa algo? La que se acerca es el Huáscar. ¿En qué lo conoces? Por el trípode de su trinquete. Lo conozco muy bien. Quiere decir que la escuadra no alcanzó a llegar al Callao. O la destruyeron. Y ambas son malas noticias. ¡Serrano! ¡Le ven el ancla! ¡Comandante! ¡Wilson! ¡Wilson! ¡Acércase a la covadonga para conferenciar! No tenemos ninguna posibilidad frente al Huáscar. Y quien le acompaña quizá es la Independencia. Estamos hablando de dos blindados y quién sabe quién diablos más. Tengo órdenes de mantener el bloqueo. El mando confía en que cumplamos esa comisión. El mando nunca esperó algo similar y menos en estas condiciones. No sabemos lo que ha pasado. Quizás somos los últimos de una escuadra destruida. Tenemos que cumplir nuestro deber. ¡Que Cabrales toque generala! ¡Cabrales toque generala! Si la situación es muy desigual, quizá convendría resguardar la vida de nuestra tripulación. ¿Qué señal sería para una guerra que recién comienza a rendirnos sin dar batalla? Y sin saber realmente lo que le ha pasado a nuestra escuadra. ¿Pero qué condiciones reales tenemos frente a esos dos blindados? ¡Somos bienvenidos, comandante! Comandante, las calderas no resistirán que se les exija mucha presión. Aún no están completamente operativas. Nos defenderemos poniéndonos entre su fuego y la ciudad. Los peruanos no arriesgarán a su población. Tendrán que limitar su artillería. ¿Y si se nos acercan? ¡Que almuerce la gente! ¡Que se vistan todos con sus mejores ropas! Si vamos a pelear, lo haremos con dignidad. ¡Que tanto silencio, marinos! ¡Fuerte vía, Chile! ¡Viva! Así, que las Pilgrim también nos dañe Etú. Los pierditos van los argentinos. Conejo la masa para nosotros con algún Señor Goñi, arroje al mar el saco con la correspondencia para la escuadra. Nada de eso puede caer en manos, enemigas. A su orden, comandante. Segers, informe a Condel que se aleje de nosotros para dividir a los peruanos. Un blindado seguro lo seguirá. Momento. Sargento Aldea, verificar municiones. Sí, comandante. Fulavante, acercarse Iquique. En tierra se preparen para el combate. No llegó la hora, Carrasco. Debería haberse quedado en la cabadón. Alista su fusil. No tenga miedo, Carrasco. Hay un país entero detrás de nosotros. Me chompa, señor. Está sucia. Está muy bien, Grumete. Nadie se dará cuenta en el fracor de la batalla. ¿Qué hacemos con el civil? El destino quiso que permaneciera a bordo, Cabrera. Lo siento. No lo sienta, comandante. Combateré como lo haría cualquiera de sus hombres. Fulación, acercarse a Tordilla. Fulación, acercarse a Tordilla. Dotación, ¿ya escucharon? Pasar rápido acá. ¡Moverse, moverse! Acercarse a tierra. Limonel, acercarse a la costa. Eso nos obligará a hacer tiros por elevación. Lo que dificultará su puntería. ¡Muchachos! ¡Muchachos! La contienda es desigual. Pero ánimo y valor. Nunca nuestra bandera se ha reado ante el enemigo. Y espero que no sea esta la ocasión de hacerlo. Mientras yo viva, juro que tal cosa no sucederá. Y si muero, si yo muero, quedan mis oficiales. Sabrán, no lo dudo, cumplir con su deber. ¡Viva Chile! ¡Viva! Cabrales, toque Zafarrancho de combate. ¡La escucharon, muchachos! ¡Cubrir sus puestos! ¡Cubrir sus puestos! ¡Viva Chile! ¡A la escucharon! La corbeta Esmeralda está detenida frente a Iquique y la goleta Covadonga se aleja del sur, comandante. Ordene que el blindado Independencia siga a la Covadonga. Es evidente que están acabados. ¿Por qué no se rinden de una vez? Lo harán. Han izado el pabellón de combate. En torno a la Esmeralda deben haber minas. Pero a distancia con nuestros cañones los haremos cambiar de opinión. ¡Tripulación del Huáscar! ¡Tripulantes del Huáscar! Llegó la hora de castigar al enemigo de la patria. Y espero que lo sabréis hacer cosechando nuevos laureles y glorias dignas de brillar. Al lado de Junín, Ayacucho, a octavo y dos de mayo. ¡Viva el Perú! ¡Viva! Estamos al alcance, comandante. ¡Están izando las banderas de combate! ¡Serrano! ¡Ordené fuego a las baterías de vavor! ¡A su orden, comandante! ¡Batería de vavor! ¡Fuego! ¡Quiero recargar! ¡Huñen y cárguense del fuego! ¡Es de tierra! ¡Serrano, que se metí el mundo en su posición! ¡No dejes de tocar el ataque! ¡Pase lo que pase, no dejes de tocarlo! ¡Más, más, más, más! ¡Más, más, más! ¡Digue la jaya, que avive la caldera! ¡Ayúda allá, hombre! ¡Ayúda aquí! ¡Ayúda aquí! ¡Ayúda aquí! ¡Ayúda, ayúda! ¡Dispárate de la costa! ¡Dónde está, cabrales! ¿Quién le dio la orden de no tocar mierda? ¡Mire a su comandante! ¡Proteger munición! ¡Al día! ¡Proteger munición! ¡Ya viene munición de Santa Bárbara, teniente! ¡Aquí, a los enemigos! 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 ¡México, a los enemigos! ¡Aquí, a los enemigos! ¡Necesito que vayas, incendio! Comandante, nuestros tiros han mejorado. Les dimos algunos. Pero no le hacemos ni un rajuño en el blindaje. ¿Sabe por qué no se acercan? ¿Creen que tenemos torpedos o que hemos minado en torno a nuestro? Pero esa suposición no durará mucho. Debemos darles una señal de que no es así. Movámonos. Igual tenemos que alejarnos del tiro de la costa. Si se enteran que no tenemos minas, estaremos perdidos. No, Ignacio. Ahora estamos perdidos. Si se acercan, a lo menos tenemos una esperanza. ¡Arriba, es una cadera! ¡Vamos, cadáver! Comandante, el ingeniero Hayat nos llama de la máquina. ¡Segers! ¡Miquelme! ¡Ingeniero Hayat! ¡Se la metió una cadera y sola! ¡Yo la punta de la miel! ¡Sogos, comandante! ¿Cuánto es lo máximo que le puede sacar? ¡Hay un poco que ha perdido! ¡Sogos, un par de nudos! ¡A la plantilla! Apenas ocho ternudos, comandante. Somos como una mosca pegada en la miel. ¡Ay, un cubierta! Vamos a movernos por la línea de la costa. Vendrán hacia nosotros y esa será nuestra única oportunidad. Se han movido para eludir el fuego de tierra. Lentamente. Pero están maniobrando. ¿Eso significa que no tienen minas submarinas? Esperemos un tiempo prudente. Van a rendirse. No pueden hacer otra cosa. Está bien, Grumete. Sí, comandante. Estoy bien. ¡Atención, cordillas! ¡Estamos inmovilizados! ¡Mierda, estamos! ¡Mueven toda la cadera! Wilson, regrupa a sus fusileros y dele más munición. Wilson, Riquelme, aliente la atentación. Cerrano, busquen pollo con las arquilletas. ¡Atención! ¡Atención, señor! ¡Atención, señor! ¡Atención, señor! ¡Oficiales, preparen sus piezas! ¡Rupe, ubicarse, no por cañón! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Muése! ¡Muése, señor, señor! ¡Fernández, ubicarse, carajo! ¡Sí! ¡Mejore su puntería! Es imposible. Es imposible que quieran seguir combatiendo en su situación. ¿Procedemos, señor? No nos queda otra opción. Buscaremos el centro para golpearnos. Se nos vienen encima. Van a espolonearnos. ¡Marineros! ¡Van a espolonearnos! ¡Serrano! ¡Preparen la artillería para cuando estén encima! ¡Es el momento de darles a las troneras de la torre! ¡A su orden! ¡Martilleros! ¡Preparen cañones! Seygers, si usted sobrevive, no olvide mis palabras. Cuando vuelva a Valparaíso, ve a mi mujer y dígale que mis últimos recuerdos, mis últimos votos son para ella y para mis hijos. Estoy hablando en serio. Lo recordará. Seygers, tenga presente mi encargo, hombre. Harén en la cubierta. Sargento Aldea, harén en la cubierta. Sargento Pereira, debes ofrecer a los alcalde. ¡No! ¡No! ¡A la bordaje, muchachos! ¿No escuchó el capitán? ¡Toca la bordaje! ¡A la bordaje, carajo! ¡A la bordaje, muchachos! ¡A la bordaje! ¡A la bordaje! Usted sabrá cumplir su misión ¡Evanos! ¡Sacan! 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 ¡Sacan a los ataques de los musileros! ¡Sacan! 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 ¡Sac ¡Fusileros! ¡Agarra a la espía! ¡Al Huascan pon la prueba para amarrarlo a la Esmeralda! ¡Al abordaje, carajo! ¡Quédate con el autor de España! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Se digna usted a acompañarme en mi dolor, deplorando sinceramente la muerte de mi esposo? Y tiene la generosidad de enviarme las queridas prendas que se encontraron sobre la persona de mi Arturo. Profundamente reconocida por la caballerosidad de su procedimiento hacia mi persona. ofrezco muy respetuosamente de usted, atenta y afectísima, Carmela Carvajal de Prat. Carmela, si estoy en lo correcto, esta será mi última carta y lo último que escribo. Me hubiera gustado cumplir mi promesa y volver a ti y decir que fue solo un viaje más, como creí. Por primera vez veo con claridad cómo se ha tejido mi historia y eso me tranquiliza. No debes temer nada, amor mío, pase lo que pase, no tengas miedo. Yo no lo tendré, te lo prometo. Estoy tan seguro de eso como del amor que te tengo. Tuyo por siempre, Arturo. Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.